Pues por mi parte y en nombre de la Red Tributaria de Lanzarote y del Cabildo de Lanzarote, ente al que pertenece, darle la bienvenida a esta isla y sobre todo agradecerle esta firma, este convenio de patrocinio, esta colaboración que nos viene muy bien para este encuentro, el tercer encuentro Ágora que se va a celebrar en Lanzarote y bueno, espero que también, pues eso, dentro de las posibilidades que nos ofrece ese egipcio, además de trabajar en el catástrofe, incluso a lo mejor en otros ámbitos como puede ser en general el tema de la gestión inmobiliaria. Así que muchísimas gracias y espero que el trabajo sea bueno durante estos días y además disfruten de Lanzarote. Pues muchísimas gracias, consejero. Muy bien. Espero que sí, que también el trabajo sea fructífero y de lo que estoy seguro, seguro, es que vamos a disfrutar de Lanzarote y de la amabilidad que tenéis los que nos asistieron en este momento. Muy bien. Muchísimas gracias. ¿Algo más? Gracias. Venga, hasta tarde.